Por cada amanecer que se ilumina con un nuevo sol, existe una lectura que destella imaginación y conocimiento. Librofest Metropolitano dos mil diecisiete. Del veintidós al veintisiete de mayo. Plaza Roja. Guam Azcapotzalco. Entrada libre. Invitados de honor Japón y el Estado de Hidalgo. La Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Azcapotzalco. Guam Radio noventa y cuatro punto uno. Y Ciat TV. Invitan. Librofest Metropolitano dos mil diecisiete. Para iniciar vamos a tocar la obra de Sonata Piano y Forte por el compositor Giovanni Gabrielli. Es una obra que fue compuesta en la época del Renacimiento. Y esta obra destaca porque es la primera en ser escrita y mostrar lo que son los matices, lo que son sus pianos, lo que son los fortes y la dotación musical por lo cual es necesario. Gracias. 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 Tenemos diario dos camiones que llegan de grado a cruzar licenciaturas que no se ofrecen en la universidad. Diario, diario, llegan de puerto los camiones para venir a cruzar licenciaturas que aún no se ofrecen en la universidad. Me da mucho gusto recibirnos. Esta es su casa. Una casa abierta. Y pocas abiertas. Cuando quieren hacer posgrados, deben ser magníficos. Yo pido un aplauso a Francisco. Y pocas abiertas. 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 Y pocas abiertas.